¿Quieres convertirte en un maestro de la edición de audio y video? ¿Deseas crear videos profesionales de alta calidad en poco tiempo? Descubre cómo nuestro curso te enseñará paso a paso a utilizar Premiere Pro y Audition, las herramientas más poderosas y más utilizadas en la industria audiovisual. La demanda de editores de video que utilicen estos programas se ha venido incrementando en los últimos años y todo esto gracias al uso de las redes sociales, ya que son utilizadas como plataformas para compartir contenido audiovisual y aprender estas herramientas sin duda alguna te brindará una gran ventaja competitiva y a partir de esto tendrás oportunidades nunca antes vistas en la industria audiovisual. Nuestro curso te llevará completamente desde cero, desde los conceptos, storytelling, técnicas de montaje, hasta las más avanzadas técnicas de edición de video y lo mejor de todo es que vas a contar con el paso a paso para hacerlo. Aprenderás a editar videos de alta calidad con fluidez aplicando impresionantes efectos. Además te enseñaré las estrategias probadas y comprobadas para que puedas conseguir clientes que estén dispuestos a pagar cientos o miles de dólares por tu trabajo. Pero no tienes que creerme a mí, escucha lo que dicen algunos de nuestros estudiantes sobre los resultados que han conseguido después de tomar nuestro curso. Temática, programas, realmente estoy muy contento. Quiero felicitarlos a todo el equipo, especialmente a Edwin, porque no solo nos enseñó a hacer lo mecánico de los programas, sino lo esencial de saber hacer las cosas. La experiencia fue muy buena acá, me pareció bastante interesante. Me gustó la manera en que Edwin nos instruyó en todas las herramientas. Aprendí muchas cosas, me gustó mucho el tema. Espero poder seguir con esta línea de cursos, me gustó mucho y los recomiendo. Realmente lleno mis expectativas, los cursos son excelentes. No pierdas esta increíble oportunidad para convertirte en un experto de la edición de audio y video. Únete ahora mismo a nuestro curso y comenzarás el camino al éxito. Encontrarás toda la información para acceder a él justo acá abajo. Esta es una oportunidad que te presenta la vida y que no deberías desaprovechar. Así que nos vemos en clase.